Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta ya es nuestra clase número 15 y es la segunda de la instalación de sistemas operativos tipo Linux. La vez pasada vimos SUSE, ahora vamos a ver la instalación de Centos y Fedora. Centos y Fedora son descendientes de la distribución de Linux de hace 22 años, que ya lleva 22 años en el mercado, llamada Red Hat. Entonces vamos a comenzar. Primero está la pantalla de boteo del Centos, ahí la vemos, entonces escogemos Install Centos y él comienza un proceso que es el proceso de verificación de medios. ¿Qué quiere decir esto? Todas las distribuciones Red Hat o basadas en Red Hat van a hacer una comprobación para ver si el CD-ROM o el DVD que estamos utilizando para instalar o la imagen está totalmente íntegra para chequear que no se le haya hecho algún cambio o que no esté corrupta. En este caso he acelerado mucho el proceso, siempre dura un poco para que podamos proseguir rápidamente al proceso de instalación. Entonces una vez termina la secuencia de boteo, entra a un entorno gráfico donde nos va a pedir que hagamos las dos cosas principales que se hacen cuando hacemos una instalación, que es determinar cuál es el lenguaje que vamos a utilizar en la instalación y la variación del mismo. Entonces en este caso vamos a utilizar el idioma español y la variación de Colombia que es donde yo me encuentro en estos momentos. Entonces una vez tenemos esto configurado damos continuar y vamos a ir a una pantalla donde aparecen varios íconos. Estos íconos nos van a ayudar a varias cosas. Primero la distribución del teclado. Entonces la distribución del teclado, podemos agregar más distribuciones de teclado, no solamente la que detectó por ser español y ser Colombia o sea latinoamericano. También podemos hacer la fecha, la hora del soporte de idioma y lo más importante en este caso es escoger qué sistema de escritorio vamos a utilizar, ya que esta instalación de CentOS la vamos a hacer de escritorio. Entonces vamos a utilizar Gnome que es el escritorio por defecto que tenemos en los descendientes de Red Hat, así como en SUSE, SKDE. Aquí vemos la red que no está activada, la vamos a activar para que si tenemos nuestro computador que vamos a hacer la instalación conectado a una red con DHCP le asigne automáticamente la IP. Y por último vamos a hacer la distribución del disco en cuanto a particionamiento. Entonces pues lo podríamos hacer personalizado pero esta vez lo vamos a hacer automático con 500 MB en el boot que nos asigna, 14 GB en la raíz y 1.5 GB de memoria swap. Una vez tenemos esto configurado, él comienza a hacer la instalación de los paquetes y nosotros podemos proporcionar otros datos como la clave de superusuario root y la clave de un usuario predeterminado que siempre se usa en Linux para no usar el root siempre sino que uno entra con su usuario, queda el registro de la entrada y de allí escalamos a root. Entonces vamos a crear un usuario llamado Fox con una clave y ese es el usuario que nos va a permitir ingresar a nuestro sistema sin tener que ingresar con el root. Con respecto a Red Hat hay que decir lo siguiente, Red Hat es una empresa que lleva 22 años, una de las primeras distribuciones de Linux y que ha sobrevivido hasta ahora. Lo importante es que en 2002 fue creada en 1993 y en el 2002 ya comenzó a generar ganancias y es básicamente el estándar corporativo de Linux o lo ha venido siendo desde hace algún tiempo. Se llama Red Hat porque fue fundada por Bob Young y Mark Erwin y Mark Erwin es el que le da el nombre al final porque en sus épocas de juventud cuando estudiaba era una persona que le gustaba ayudar a los demás a resolver los problemas de informática. Entonces cuando alguien tenía un problema le decían ah si tiene ese problema vea donde el muchacho de la gorra roja y él te va a ayudar. Entonces por eso la distribución se llama Red Hat. Y como les digo esta da pie al nacimiento de otras distribuciones que conocemos mucho como lo que fue Mandrake y después Mandriba. También dio nacimiento a Fedora, a Centos y a otras distribuciones como Scientific Linux que es la distribución que se utiliza en el colisionador, en el gran colisionador de hadrones. Entonces es algo muy importante y para tener en cuenta en cuanto a lo que son los descendientes de Red Hat. Entonces una vez el Red Hat termina, comienza a hacer una secuencia pues de pos instalación para ejecutar scripts. Una vez se ha completado nos pide reiniciar, él hace un reinicio y entra en un entorno gráfico donde vamos a determinar dos cosas. La primera es aceptar la licencia. Licencia EULA porque hay unos paquetes y algunas cosas que vienen con EULA. Entonces pues hay que hacer el proceso de aceptación porque es una licencia no libre. Entonces aquí tenemos que hacer la aceptación tanto de la EULA como de la licencia GPL. Y también nos va a pedir que si queremos usar CADUM que es una herramienta que es una herramienta para la depuración del canal de Linux. En este caso le vamos a decir que no porque estamos haciendo una instalación simple para una estación de trabajo común. Entonces le vamos a decir que no queremos instalar el CADUM y seguimos adelante. Una vez hace esto genera otro reinicio que no queremos instalar el CADUM. Entonces ahí estamos viendo como colocan nuestro login y vamos a hacer el proceso de entrada. Colocamos la contraseña que ya habíamos colocado en el proceso de instalación. Nos despliega nuestro escritorio de GENOME 2 y aquí nos salió un cuadro de bienvenida donde nos dice que idioma queremos utilizar. O sea ya habíamos escogido un idioma durante la instalación y aquí nos dice que si queremos colocar otro idioma adicional a esa instalación. Entonces le damos siguiente, siguiente, siguiente y allí ya tenemos listo nuestro sistema para funcionar. Hay que anotar una cosa, centos es una compañía, centos es una organización que se dedicó a hacer una distribución de Linux paralela a Red Hat Enterprise, o sea a la versión del sistema operativo comercial. ¿Por qué? Para poder tener una opción de llevar una compatibilidad real para que si uno necesita instalar software de terceros en Centos sea igual que como instalarlo en Red Hat, que es la distribución que más fabricantes de hardware soporta en cuanto a la fabricación. Bueno, ahorita vamos a hacer la instalación de Linux Fedora. Aquí está boteando, hace exactamente el mismo proceso que vimos en la instalación de Linux Centos. Hace la verificación del medio. Y Fedora también lleva su nombre como proveniente de redes. Red Hat, ¿no? Siempre el logo de Red Hat ha sido un sombrero tipo Fedora de color rojo. Entonces por eso la distribución se llama Fedora. Fedora nació más o menos en el 2001. Porque Red Hat decidió separar su distribución de la parte comercial. Entonces por eso se creó una versión de comunidad que es apoyada por Red Hat y está la versión Linux Enterprise que ya es el producto comercial de Red Hat. Entonces aquí, como ven, entramos a Linux Fedora Server en la instalación y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar el idioma de instalación, la variación y la distribución del teclado. Como ven, como ven, el entorno es exactamente igual. ¿Por qué? Porque Fedora, a diferencia de Centos, no es una compatibilidad con el Red Hat Enterprise. Es más bien una distribución generada por la comunidad con la filosofía de la distribución de Red Hat, la cual le podría aportar en el futuro componentes a Red Hat. Entonces es como si fuera la vanguardia de la distribución de Red Hat, en la cual se experimenta, en la cual se montan diferentes paquetes para después obtener la suficiente estabilidad y colocarlos en Red Hat. Entonces aquí tenemos lo mismo, la parte de la instalación en la cual vamos a seleccionar que nos particione automáticamente, como en el caso que hicimos en Centos. Y la red ya viene automáticamente habilitada para que tome el DHCP. Una vez tenemos esto, entonces hacemos exactamente el mismo proceso. Nos va a pedir la clave de un usuario, root, el superusuario de Linux. Y también le vamos a proporcionar una cuenta de usuario predeterminada que va a ser la cuenta Fox, en este caso. Entonces colocamos el usuario, colocamos el password y la instalación pues ya había comenzado porque una vez el pasa a la pantalla donde se está pidiendo el login y el password tanto del root como del usuario. Entonces se comienza la instalación del sistema operativo. Entonces aquí estamos viendo. También lo tuve que acelerar porque en la parte de edición, porque pues esto se demoró aproximadamente unos 35 minutos en una máquina virtual. Y ahí estamos viendo cómo los paquetes se instalan. Entonces vemos que Fedora y Centos son como los dos hijos más cercanos a Red Hat. Centos como les decía antes es la parte de compatibilidad 99% con el Red Hat Enterprise comercial y el Fedora es más bien como una vanguardia de investigación y de estabilización y de prueba. Es decir, como una versión alfa o beta, por decirlo de alguna manera, de lo que sería en el futuro una distribución de Red Hat Enterprise. Aquí ya estamos viendo pues que comienzan las tareas de post instalación. Genera el file system del init RAM para hacer el proceso de boteo junto con el kernel. Y aquí estamos esperando simplemente que nos salga la orden de reiniciar como acabo de salir. Entonces lo reiniciamos y va a comenzar el proceso de boteo. Este va a ser más rápido que el anterior, que el de modo gráfico. ¿Por qué? Porque aquí como hemos instalado el modo servidor, hemos prescindido de las X y del entorno de escritorio. Vamos a introducir nuestro usuario y nuestro password que habíamos configurado antes. Entonces, como vemos, aquí estamos viendo que está funcionando nuestro sistema instalado y que fue igual de fácil la instalación del server y la instalación de la estación de trabajo. Porque prácticamente es la misma interfaz de instalación. Aquí vemos pues la versión del kernel que es Fedora Core 21 y ya. Entonces, esto ha sido todo por la instalación de hoy. Que instalamos Linux CentOS e instalamos Linux Fedora. Entonces, no olviden, CentOS mantiene una compatibilidad con Linux Red Hat Enterprise. Mientras que Fedora va un poco más allá. Es una distribución de vanguardia en la cual se van probando nuevos paquetes y las últimas versiones del software open source que va saliendo. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!